Con una inversión de 533 millones de colones de recursos no reembolsables de la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur-Jude Sur, recibió la Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires, ubicada en Colinas, con el objetivo de ampliar su trabajo. Este nuevo equipo es parte muy importante del proceso para el desarrollo de todo el sector productivo de acá de la zona y todos los sectores aledaños pertenecientes al Distrito Colinas y algunos otros que se van a ver beneficiados con el desarrollo que podamos llevar a cabo con toda la implementación de este equipo. Estos recursos se utilizaron en la construcción del edificio y también el equipamiento. Este proyecto de la Asociación de Agricultores de Colinas, que está beneficiando a muchas familias, no solo al Centro de Colinas, sino que también parte del Distrito de Pilas y parte del Distrito de Boruca se han beneficiado con este proyecto. El proyecto se inicia con un dinero para construir el edificio, las oficinas, las bodegas, la cámara de enfriamiento y esa etapa completa, muy bonito, quedó el edificio, muy buenos materiales. Luego, vamos a la última etapa, que es la compra de maquinaria y equipo y vehículos. Con esto se compró el equipo que da el frijol terminado, el que va a beneficiar que el producto sea de calidad para que se pueda distribuir en todas las zonas de nuestro país. También se compraron dos camiones, un chapulín, una rastra, que esta va a servir para que se lleve a los terrenos de los agricultores, salga más cómodo el trabajo y beneficie a ellos. También el montacarga, que va a beneficiar un montón para que ellos puedan trasladar el producto con más facilidad. Era un proyecto bastante ambicioso para un montón de soñadores que ahora nos estamos dando cuenta que vale la pena soñar y vale la pena también con quién soñar. Gracias a Dios con Judesur, que creyó en nosotros, ya contamos con dos camiones, un montacargas, el chapulín, el tractor, con todo el equipo. Y prácticamente se puede decir que ya el 90% de lo que es equipamiento para producción está instalado y esta semana, Dios mediante, se estaría terminando con todo lo que es el equipo de empaque ya para estar listos y empezar a procesar. A la agrupación están asociados 120 productores, por lo que de manera indirecta se ven beneficiadas muchas familias de Pilas, Boruca, Poterio Grande y Colinas. La intención es trabajar para darle valor agregado. Asimismo, consideran importante tener un fondo de comercialización. A esta asociación, bueno, nosotros todavía para ser más competitivos necesitamos un fondo para comercializar, un fondo de comercialización, porque ya el productor cuando entrega el frijol ya tiene prácticamente medio año de estar trabajando para llegar con el granito acá, entonces necesitamos un fondo para nosotros poder cancelarle ese producto al productor y tener nosotros el tiempo suficiente para darle todo el proceso y un valor agregado. ¿Dónde van a enviar lo que es la materia prima? La materia prima por el momento se está enviando a San José, pero la idea es hacerlo un poco más regional porque todo este sector sur está suelto, entonces queremos ser nosotros los que vayamos a tomar esa parte de llegar al consumidor final. En la agrupación esperan trabajar fuerte y convertirse en un proyecto modelo.